A ver, guardemos silencio en el templo, por favor. Lo que estemos haciendo, hagámoslo lo más ordenadamente posible y en silencio. Buenas tardes. Bienvenidos a la parroquia de Santo Tomás de Aquino. El día de hoy celebramos el primer domingo de Adviento. Como estamos en el templo y a punto de iniciar los ritos sagrados de la Eucaristía, le invitamos a que ponga sus celulares en silencio. Este anuncio no está aquí en la carpeta y el Padre al final me va a regañar, pero esto es de mi parte. Me he dado cuenta que mucha gente todavía está entrando al templo con chicle en la boca. Y desafortunadamente me he dado cuenta también que reciben la Eucaristía junto con el chicle en la boca. Algo personal, les pido que se saquen el chicle antes de entrar al templo. Por respeto a nuestro Padre Dios, a quien estamos adorando. Amamos a nuestros niños. Para mantener un ambiente seguro para ellos, pedimos que los padres de familia acompañen siempre a sus niños mientras que estén en nuestras instalaciones parroquiales. Al momento del ofertorio, invitamos a nuestros niños que se acerquen para poner sus ofrendas en las canastas que están al frente del altar. Este viernes es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es un día santo de precepto, es decir, que estamos obligados a venir a misa. Las misas se ofrecerán el jueves 7 a las 7 de la noche en español y el viernes a las 8, perdón, el viernes 8 a las 7, repito, el viernes 8 a las 7 de la mañana a mediodía y a 5 de la tarde en inglés. La parroquia agradece su apoyo financiero. La segunda colecta de hoy está destinada a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. El dinero restante se destinará a la remodelación del estacionamiento. Muchas gracias por su generosidad. El día de hoy se está celebrando esta santa misa por las intenciones de la familia parroquial. Nuestro celebrante el día de hoy es el Padre Juan Areiza, nuestro párroco. Y ahora, por favor, nos ponemos de pie y démonos una cordial bienvenida y dispongámonos a participar de la santa misa. Y ahora, por favor, nos ponemos de pie. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Los misterales esperamos en los tiempos, mil veces prometidos a los profetas. Queridos amigos y amigas, Cristo vino a traernos la salvación y ha prometido regresar un día. Oremos para que siempre estemos preparados para recibirlo cuando regrese. Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo. Él es Emanuel, la esperanza de los pueblos. Él es la sabiduría que nos instruye y guía. Él es el Salvador de todas las naciones. Señor Dios, permite que tu bendición descienda sobre todos nosotros, mientras que encendemos las velas de esta corona de Adviento. que la corona y su luz sean para nosotros, signo de la promesa salvífica de Cristo, que regrese pronto y sin retraso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Santa María, de la esperanza, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con todos ustedes Buenas tardes para todos Hoy iniciamos el nuevo año litúrgico y el tiempo del Adviento Les recuerdo a nuestros niños que hoy la misa, la humilía será para ellos Para que después de la lectura del Evangelio se acerquen al altar para hacer la humilía Y tengamos una conversación muy seria sobre este tiempo de Adviento que empezamos hoy Hermanos y hermanas, celebramos el Adviento del Verbo hecho carne La verdadera encarnación de la misericordia de Dios Acerquémonos a ese misterio y a esa misericordia Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por todos ellos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Todos Todos Dios Todopoderoso Todopoderoso Christi Christi, Christi eleisó Christi, Christi, Christi eleisó Kyrie, Kyrie, Kyrie eleisó Kyrie, Kyrie eleisó Oremos Concede a tus fieles Dios Todopoderoso el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros Para que mediante la práctica de las buenas obras colocados un día a su derecha merezcamos poseer el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor Ese es tu nombre desde siempre ¿Por qué? Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte Vuelvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad Ojalá rasgaras los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti Hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos Estabas airado porque nosotros pecábamos y éramos siempre rebeldes Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso Todos estábamos machitos, como las hojas Y nuestras culpas nos arrebataban como el viento Nadie invocaba tu nombre Nadie se levantaba para refugiarse en ti Porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre Nosotros somos el varo y tú el alfarero Todos somos hechura de tus manos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Vamos a cantar todos Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Muéstranos tu favor Señor Y sálvanos Escúchanos Pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines Tú que estás rodeado de querubines Cantamos Cantamos Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Señor Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Vuelve tus ojos Mira tu viña Y visítala Protege la cepa plantada por tu mano El renuevo Que tú mismo Que tú mismo cultivaste Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Que tu diestra defienda al que elegiste Al hombre que has fortalecido Ya no nos alejaremos de ti Consérvanos la vida Y alabaremos tu poder Señor Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Muéstranos tu favor Y sálvanos Señor Muéstranos tu favor Gracias por ver el video. ¡Aleluya! Oímos sus palabras, que será nuestra salvación. ¡Aleluya! Oímos sus palabras, que será nuestra salvación. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¡Velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento! Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer. Y encarga al portero que esté velando. Así también, velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, si a medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los haya durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy invito a todos nuestros niños a que pasen al frente, pero los necesito que se sienten mirando hacia el altar. De espaldas a la gente, mirando hacia el altar. Así que nos vamos a sentar en la parte de abajo y en la entrada principal. Aquí, listo. Se sientan ahí mirando al altar. Eso. Ahí abajo, 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 abajo. Abajo. Mirando para allá. Nos vamos a sentar así. Mirando para allá. ¿Ok? Eso. Mirando para allá. Porque necesito que miren al altar hoy. Muy bien. Hay espacio abajo. Se pueden sentar también así en la nave central. Muy bien. Si se sientan muy para allá, no van a ver lo que necesito mostrarles acá. Es más hacia este ladito. Muy bien. Vamos a ver si están dispiertos o están dormidos como los adultos. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no les toca repetir el saludo. Empezamos muy bien. Hoy empezamos en la iglesia un nuevo año litúrgico. Así que para nosotros los católicos hoy podemos decir feliz año nuevo. ¿Por qué decimos happy new year hoy? Porque estamos empezando el año litúrgico. ¿Ven? Y empezamos con esta temporada del adviento. Hay personas que ya están diciendo Merry Christmas. ¿Verdad? Pero todavía no es Christmas. Tengan eso en cuenta. Todavía no es Christmas. Hay mucha gente que ya están diciendo Merry Christmas, Merry Christmas. Porque ellos ya quieren que la Navidad sea hoy. Pero todavía no es Merry Christmas. Merry Christmas es hasta el 24 de diciembre en la tarde. ¿Ok? Entonces. A mí por ejemplo en estos días me están diciendo Merry Christmas y les digo todavía no. Todavía no. Aguántese un poquito. Porque vivimos muy acelerados. Vivimos en una sociedad y en un mundo muy acelerados. Y ya desde octubre. Hoy en día desde octubre ya estamos diciendo Merry Christmas. Feliz Navidad. Y todavía no. Todavía no es hora de decir Feliz Navidad. Apenas hoy. Diciembre 3. Nosotros estamos empezando el tiempo de adviento. Que es un tiempo de preparación. ¿Tiempo de qué? Preparación. De preparación. Hoy empezamos un tiempo en el que ustedes. Los grandes y yo. Tenemos que hacer más oración. Tenemos que preparar más el corazón. Y tenemos que portarnos aún mejor que el resto del año. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para celebrar. El nacimiento. Del niño. Jesús. Entonces todavía no. Ustedes ven esta corona de adviento. ¿Verdad? ¿Qué ven ahí en esa corona de adviento? A ver. ¿Qué están viendo ahí? Dime. Velas. ¿Qué más vemos en la corona de adviento? La Virgen. ¿A quién más vemos en la corona de adviento? Una vela prendida. Y las otras las vamos a aprender durante los siguientes domingos. Pero todavía no. Apenas empezamos a prepararnos. El ángel Gabriel. Muy bien. Que fue el que le anunció a María. Que ella iba a ser la mamá de quién. De Jesús. Ahora miren bien a María. ¿Cómo ven a María? Sí. Embarazada. Tiene una barriguita bonita María. ¿Cierto? Sí. Está esperando un bebé. ¿Y quién es ese bebé? Jesús. El niño Jesús. Jesús. Entonces. El tiempo de adviento. Es como el embarazo. Es el tiempo de esperar. Y prepararse. Para que el papá y la mamá. Sean papá. Y mamá. Dios nos da ese anuncio. Y nos dice. El. Mesías. El Emanuel. Va a venir. Pero no sabemos. Ni el día. Ni la. Hora. Cuando papá y mamá. Están esperando un hijo. También el médico. Les dice. Están en embarazo. Y más o menos. Les dice. Para qué fecha. ¿Verdad? Pero ningún médico. Le puede decir. A la mamá. Y al papá. Van a ser. Tal día. A tal hora. No. Les dicen. Prepárense. Porque viene. Un bebé. En camino. Más o menos. Para tal fecha. Pero. Mientras tanto. Que hacen. Papá y mamá. Compran la cuna. Compran ropita. Y ahorran dinero. Porque los bebés. Son muy caros. ¿Verdad? Papás y mamás. Bastante. Entonces. El tiempo. De adviento. La palabra. De Dios. Nos dice. El Mesías. Viene. Pero no sabemos. Ni el día. Ni la hora. Pero Jesús. Nos dice. Mientras que él llega. Hay que hacer dos cosas. Esperar. Y orar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Esperar. Esperar. No, no, no. Así no. Ustedes saben que yo así no, no, no. Continúo con ustedes. Hay dos cosas que hay que hacer. Esperar. Y orar. ¿Cuáles son? Esperar. Y orar. ¿Cuáles son los grandes? Esperar. Esperar y orar. El tiempo de adviento. Que apenas comenzamos hoy. Es un tiempo para esperar. Y orar. Y a veces. Lo gastamos. Decorando. Haciendo una cosa. Haciendo otra. Preparándonos. Y no sacamos el tiempo. Para esperar. Y para orar. Porque Dios. No quiere nacer en un pesebre. Solamente. Con los. Con las imágenes. Que tenemos en la iglesia. O en nuestras casas. No. Dios. Quieren hacer. En nuestro. Corazón. Desde ahí. Es donde. Podemos. Recibirlo. Desde ahí. Es donde. Él nos enseña. A amar. A respetar. A ser pacientes. Pero hoy en día. Parece que esperar. Es lo menos. Que sabemos hacer. Ya no queremos esperar. Para nada. Hay que hacer una línea. Para esperar una cita. Para comprar algo. Que pereza. Hay que esperar en el tráfico. Porque está. Hay mucha gente. Regresando a casa. Y que hacemos. No me conteste. No me conteste. Guárdenselo ahí. En su mente. Y en su conciencia. Ahí andan. Echándole al pito. Ahí da, 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 da. Y también. A veces. Haciendo señalitas. Que no son muy santas. ¿Verdad? Ah. Hay que aprender. A esperar. Y a orar. Ese es el tiempo. De Adviento. Esperar. Y orar. En preparación. De nuestros corazones. Para poder celebrar. Con amor. Y dignamente. El nacimiento. Del niño Jesús. Yo los invito a todos. Para que este año. No gasten el tiempo de Adviento. En muchas ocupaciones. En muchas comidas. Y en muchas decoraciones. Todo eso es bonito. Y no son cosas malas. Pero más importante. Que todo eso es. Esperar. Y orar. Para preparar el corazón. Y que Jesús nazca. Que lo podamos recibir. La noche. De su nacimiento. Ahí adentro. Porque ahí es donde. Él realmente. Quiere habitar. En cada uno. De nuestros corazones. Ahí es donde. Él quiere. Hacerse carne. Encarnarse. Hoy en día. Entonces. Recuerden niños. Son cuatro semanas. Que vamos a tener. Hoy es el primer domingo. Luego tenemos. El segundo domingo. De Adviento. Tercer domingo. De Adviento. Cuarto domingo. De Adviento. Y el domingo. De Adviento. Por la tarde. Este año. Empezaremos. La celebración. Del Merry Christmas. Pero hasta ese día. No antes. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer. Mientras tanto. ¿Qué vamos a hacer. Mientras tanto. Esperar. Y orar. Ustedes. Oran en sus casas. Con su papá. Y su mamá. No me contesten. No me contesten. Para que no pongamos. Por ahí a nadie. Aquí. Como así. En público. No. Pero. Si no lo hacen. Les voy a poner. Esa tarea. A ustedes. Ustedes. Les van a pedir. A sus papás. Y a sus mamás. Que oren. Con ustedes. En la casa. Durante este tiempo. De Adviento. Para que puedan. ¿Qué? Preparar. El. Corazón. Porque ahí es donde. El niño Jesús. Quiere nacer. Pongámonos de rodillas. Para que recemos. Ustedes. Si nos quieren acompañar. Lo pueden hacer. Manitos. En posición de oración. Van a repetir. Después de mí. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Te damos gracias. Por nuestros papás y mamás. Por nuestros abuelos y abuelas. Por toda nuestra familia. Ayúdanos. Ayúdanos. A esperar. En oración. Y a preparar. Nuestros corazones. Para tu nacimiento. Amén. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Pueden regresar a sus asientos. Amén. Catecúmenos y candidatos. Favor de pasar al frente del altar. Catecúmenos y candidatos. Catecúmenos y candidatos. Mis queridos elegidos y candidatos. Ahora la comunidad los envía a seguir reflexionando más profundamente sobre la palabra de Dios que ustedes han compartido hoy con nosotros. Estén seguros de nuestro afecto y apoyo. Como también de nuestras oraciones por todos ustedes. Esperamos con gozo el día en que ustedes compartan plenamente de la mesa del Señor con nosotros. Ahora vayan en paz y que el Señor permanezca siempre con ustedes. Amén. 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 Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Invoquemos el nombre de Dios que actúa fielmente en favor de los que aguardan con esperanza. Y nuestra respuesta es, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para la iglesia se dedique plenamente a la tarea de Cristo, le ha confiado y se mantenga despierta y vigilante a la venida del Señor. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Y así experimenten el poder sanador del Redentor. Roguemos al Señor. Pongámonos todos de pie para profesar juntos nuestra fe. Señora Carolina Pineda Arzate, por quien se ofrece esta eucaristía. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que los fieles disfuntos se recogen al ser llamados a la comunión con Cristo por el Dios que es fiel. Roguemos al Señor Jesús. En un momento de silencio cada uno presentele a Dios su súplica y su necesidad para esta santa misa. A través de todas las generaciones, oh Dios, tu lealtad perdura y tu fidelidad a la alianza nunca falla. Ya que tú eres el alfarero y nosotros la obra de tus manos, acuérdate de nosotros y fortalécenos hasta el fin con tu gracia. Que con un amor más allá de lo probio, velemos fielmente por la gloriosa venida de nuestro Redentor. Y seamos hallados inocentes en el día de tu Hijo Jesucristo, que es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy te ofrezco mi Señor. En este tiempo de Adviento preparar mi corazón para ser digno de tu amor. y que cumplas tu promesa, tu venced, mi salvación. Ven, ven, Señor, a las que en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a las que en este pobre corazón. Yo te ofrezco mi verdad, me hace falta tu alimento y que en mí toda maldad. Es el vino y es el pan, convertido en cuerpo y sangre, mi mayor necesidad. Ven, ven, Señor, a las que en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a las que en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a las que en este pobre corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ahora invitamos a todos los jóvenes de Middle East High School a que se acerquen alrededor del altar, por favor. ¡Santo, santo, 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 rincheros que humillen, santo, 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 en nuestro Rey y Dios! Santo, 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 y es el que nos revime, porque mi Dios es el santo y la tierra, llena de tu gloria es. Porque mi Dios es el santo y la tierra, llena de tu gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, 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 no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito es que viene el nombre del Señor, la gloria que es con Cristo, el Hijo del Obrín. Oh, sana en las alturas, habla en tu salvador, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Amuncionamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gregory John, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Como familia de fe, dirijamos nuestra oración al Padre en las palabras que el Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, háblase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No nos dejes caer en nuestra tierra y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Nos damos uno al otro la señal de la paz. Gracias. 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 Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entes en mi casa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Por él ya van los que creen en las promesas Los que soñan si esperas La buena nueva Abrir las puertas al niño Está muy cerca El Señor cerca está Él viene por la paz El Señor cerca está Él trae la verdad En estos días del año El pueblo espera Dejen ya pronto el Mesías a nuestra tierra En la ciudad de Belén Llama a las puertas Pregúntale las posadas Y no hay respuesta La tarde ya lo sospecha La tarde ya lo sospecha El Señor le dice a la luna Que no se duerma Hoy la ciudad de Belén Vendrá una estrella Vendrá con todo el que quiera Dos a fronteras La tarde ya lo sospecha El Señor cerca está Él viene por la paz El Señor cerca está Él trae la verdad Cuerpo de Cristo ¡Gracias! 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 Los ministros de la Sagrada Eucaristía, a los enfermos pasen por favor. Oremos Le pedimos Señor que nos aprovechen los misterios en que hemos participado Mediante los cuales mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras Nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales Y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Siéntense un momento para algunos anuncios por favor Este es el primer domingo del mes así que reconocemos varias cosas en nuestra parroquia Primero hay alguno en nuestra parroquia hoy que cumplan años este mes Para bendecirlo levanten la mano pónganse de pie los que cumplen años este mes Pónganse de pie Happy birthday to you Feliz cumpleaños todos ustedes que Dios los bendiga Los proteja y que no solamente se vuelvan viejos Sino sabios en la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un aplauso para nuestros cumpleaños ¿Algún matrimonio que esté celebrando el aniversario este año, este mes de diciembre? Muy bien, ¿cuántos años? 35 ¿Alguien que esté cumpliendo más de 35? 18 ¿Alguien más de 35? No Bueno, Dios me los bendiga y siga dándoles fortaleza Para que cumplan con sus promesas de amarse, respetarse y honrarse todos los días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz aniversario a ustedes Por último, tenemos a alguien que esté visitando nuestra parroquia por primera vez ¿Alguno nuevo o nueva este fin de semana? Que hayan venido por primera vez Bienvenido Esperamos que se sienta en casa Diácono, ¿qué más está pasando en la parroquia? A ver, cuéntenos Ok El propósito de Santo Tomás de Aquino para este nuevo año litúrgico Es buscar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Invitamos a cada uno de ustedes a unirse a nosotros para encontrar a Jesús en esta temporada de Adviento Consulte el buletín para una reflexión y visite nuestro sitio web para ver un video corto Esconderemos más de 700 figuras del niño Jesús por todo Santo Tomás de Aquino Para que las busques y encuentres desde ahora hasta la epifanía Al igual que los reyes magos los buscamos Cuando encuentren a Jesús pueden llevárselo a casa y ponerlo en tu espacio de oración O si ya tienes uno puedes esconderlo nuevamente en Santo Tomás de Aquino para que otra persona lo encuentre El programa de Navidad patrocinado por San Vicente de Paúl termina esta semana Si no ha tenido la oportunidad de donar su tarjeta de regalo de 25 dólares de Walmart Hágalo esta semana dejándola en la oficina parroquial o donando en línea en santo tomás de Aquino Su generosidad es muy valiosa para la comunidad a la que servimos Misas de la Inmaculada Concepción Vigilias al 7 de diciembre en español Viernes 8 de diciembre a las 7 de la mañana 12 del día y 5 de la tarde en inglés Consulte el boletín para conocer los eventos de Nuestra Señora de Guadalupe Que se llevarán a cabo la próxima semana Al final regístrese con quien colabora Les invitamos a ayudar con la celebración de la novela Será a las 7 de la noche aquí en nuestra parroquia Recoja su calendario parroquial de 2024 en el Nartex hoy Después de la misa y úselo en su casa Las familias que van a llevar las imágenes a sus casas Por favor acérquense Y en este momento vamos a bendecir el envío de estas imágenes Pero también sus coronas de Adviento Las pueden tener ahí en sus sitios No tienen que pasar al frente Ustedes síganse, ustedes sí Dios Todopoderoso bendiga estas imágenes Y a las familias que van a llevarlas a su casa Durante el inicio de la novena A la Santísima Virgen de Guadalupe Los enviamos con estas imágenes peregrinas De la Virgen de Guadalupe Y del Señor de la Misericordia Y también pedimos la bendición de Dios Sobre sus coronas de Adviento Que sea un tiempo de esperar en oración Y preparar el corazón para celebrar El nacimiento del Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tú también Muchas gracias Quiero comentar un poco en la campaña De Encontrando a Jesús Ya hemos escondido 700 niños Jesuces En toda la parroquia Son de este tamaño Más o menos ¿Ok? Y son blancos Para que vayan y los busquen Si los encuentran Recuerden se los pueden llevar a sus casas Para que lo pongan en sus grupos En sus cuartos En sus lugares de oración Y si no Lo pueden reesconder nuevamente Solo que hay Para reesconderlo No lo pueden esconder Ni en el playground de los niños Porque es peligroso ponerlos ahí Ni en el parqueadero Solamente en los jardines Y dentro de los edificios Pero entonces Búsquenlo para que los encuentren Hay más de 700 niños Jesuces Escondidos por ahí Si lo encuentra Están escuchando Hay mucho ruido ya Si lo encuentran También se pueden comunicar Con la oficina de comunicaciones Y pueden compartir un video De 30 segundos Contándonos como encontró a Jesús En su vida Ese video lo vamos a compartir En las redes sociales De la parroquia Así que los invitamos Los niños Jesuces Son para que los encuentren Desde hoy Y hasta la fiesta De la epifanía El 6 de enero Así que Ojalá encuentren a Jesús Ojalá lo encuentren Pónganse de pie por favor Para recibir su bendición final El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre La misa ha terminado Nos vamos en paz Demos gracias a Dios Feliz semana Y que la Virgen Los acompañe A todos los pueblos Que 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 den gracias Señor, Señor, Señor Gracias te damos Por esa misa que hemos celebrado Un cuerpo y sangre Ya hemos recibido Volvemos a la vida En luz y amada Cantamos Que todos los pueblos Que todos los pueblos Que todos los pueblos Que den gracias Señor, que bien se vive en tu casa En Cristo siempre unidos Como hermanos Señor, que sea ese un anticipo Del cielo que ya hemos comenzado Cantamos ¡Cantamos! 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 Fuerte el aplauso a nuestro Padre Dios y María Santísima Que tengan principio de Adviento hermoso Dios los bendiga Vamos a iniciar